¡Un brindas! ¡Un brindas de acuerdo! ¡Un brindas! ¡De los abuelos peregrinos! ¡De los abuelos! ¡Un brindas! A lo mejor cualquiera de esas... Vamos a ser a los por... ¡Al azar! ¡Un brindas! ¡De los abuelos! ¡De los abuelos! ¡De los abuelos! ¡Bravo! No pude mirar estos ojos ayer Estaban conmigo todos los días que he nacido Estaban conmigo queriendo Estaban conmigo todos los días que he nacido Estaban conmigo todos los días que he nacido Estaban conmigo todos los días que me meten En el momento en que me dejaba quedarme a mí Estaban mintiendo momentos los ojos Siempre ha contido Y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Mentira, que mujer, que no quiera ver Después de su tiempo, palabras eternas Se ve como a veces llegar de venir A la parte del libro Existen tus piernas En la terapia, en la terapia, en el deseo Yo solo digo, en el centro de tu cuerpo No puedo pulsar Y te vuelvo a tener atrapada Necesito volver No se tiene su tierra Que no te permite dejar de volver En el cinturio de tu alma Tenga voz City morada Tras tu huelga Y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Yo ya lo pude ver en tus ojos ayer, Te puedo sentirte porque no has visto la salida se marcha, La pinta otra vez, me pinta el cabello y te va a pintar otro lado, Tu morrisa, préstame, tu sonrisa, ya.